En un mensaje exclusivo grabado durante su reciente visita a Chipre, el Papa Francisco exhortó a los jóvenes de Belén y Tierra Santa a permanecer fieles a sus raíces, en la tierra donde nació Jesús. Y a veces no sabe qué hacer, a veces viene la idea de que aquí no hay futuro, miran a ver si voy a otro lado, la desconformidad, por favor no se permitan esos pensamientos oscuros, miren adelante, miren el horizonte. Siempre en la vida hay un horizonte. Yo puedo hacer dos cosas, o mirar el suelo o mirar el horizonte. Prueba mirar el horizonte. Siempre es una promesa más allá. Y cuando la promesa está pagada por la palabra de Dios, no defrauda nunca. La esperanza no defrauda. Dios no defrauda. Pero sí, comprometete con tu tierra, comprometete con tu Padre, comprometete con tu historia. Y lleva adelante esa vocación humana que Dios te dio. No bajen las manos. Venir siempre adelante. No pierdas la ilusión de construir, de llevar adelante tu pueblo, tus raíces, tu riqueza cultural, tu riqueza religiosa. Formar una familia. Es difícil, sí, en la situación actual. Pero no pierdas la ilusión. La esperanza no defrauda. Y en esta víspera de Navidad, ¿quién iba a pensar que ese chiquillo que estaba ahí, era el hijo de Dios? Los magos lo intuyeron. Y se jugaron. Por eso te digo, en la media pobreza, tiempo de guerra, límites, abuanas, falta de libertad. Pensá en el pesebre de Jesús. Y así como él, desde un pesebre, hizo lo que hizo. También vos, desde situaciones conflictivas, podés hacer cosas grandes. Apostá al futuro. Jugate. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Feliz Navidad. Santa Navidad. Y por favor, no te olvides de rezar conmigo. Muchas gracias. 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 Gracias.